Aún quedan entradas disponibles para lo que será el primer Necrópolis de 2018. Evento se llevará a cabo mañana 31 de enero. Esta actividad cultural ya consolidada en nuestra ciudad consiste en una visita nocturna al cementerio municipal donde se mezcla la historia con la teatralidad de una manera muy entretenida y escalofriante. La noche del 31 de enero promete ser una jornada inolvidable para quienes quieran participar del primer Necrópolis del año 2018 donde podrán vivir la noche más terrorífica que jamás se haya registrado en el cementerio municipal de Arica. Esta vez la cita con la muerte es de turno desde las 21 horas a la 1 de la mañana y viene con más personajes y aventuras registrados en la historiografía ariqueña. Pamela Cerda, directora de la Fundación Arica Revive, entidad organizadora y coordinadora de la actividad, expresó que el equipo de arte ha trabajado arduamente para desarrollar cada personaje y generar relatos que permitan acercarse aún más a la historia de Arica desde sus hechos. Además, este 2018 viene cargado de novedades. Los que quieran participar deben ir a la Casa Copaja o llamar al fono 58-24-32294. La actividad no tiene restricción de edad, es apta para niños, pero se recomienda el ingreso de mayores de 12 años. El valor de las entradas es de 3.000 pesos adultos y hay descuentos especiales para socios del Club de Amigos del Patrimonio de Arica Revive. Bien, y con esta última información finalizan las noticias de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision.